Esta es la segunda parte de la evaluación de Panotubiar, un programa para crear tours virtuales con fotos y videos 360. Si aún no has visto la primera parte, aquí arriba te dejo el enlace, vale la pena verla. Hoy continuaré contándote más características interesantes que encontré, pero también profundizaré en lo que no me gusta y daré mi puntaje final. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica y empezamos ya. Vamos al grano. Te dije en la primera parte que Panotubiar es un monstruo, en el buen sentido de la palabra. Es un programa súper robusto, con grandes características que incluso superan a Panotur. Te mostré cosas como los hotspots automáticos, la facilidad de integrarlo con WordPress, herramientas de edición como el parche para corregir el nadir o la nivelación para que el horizonte quede perfecto, vínculos profundos, herramientas de etiquetado para organizar el área de trabajo, entre otras cosas. Pero ahí no termina lo bueno, así que sigamos. Esta es una de las características que más me gustó. Tú puedes crear un video a partir de tus fotos panorámicas, animando el movimiento de cámara a través de una línea de tiempo. Es algo así como lo que te ofrece el plugin ProWorld de la casa Film Studios. Un plugin para Final Cut que ahora se llama InMotion 3D Environment y que viene para Motion. ¿Qué hace este plugin? Pues eso, un video a partir de fotos 360, integrando efectos de texto en 3D y otra serie de efectos de video a partir de una foto equirectangular. A propósito, si eres patrono de este canal y quieres aprender a usar este plugin, escríbeme a través de los mensajes de Patreon y te enviaré el enlace de un completo videotutorial que hice sobre este programa. Bien, pues en Pan o Tuviar se puede hacer algo similar, aunque sin llegar a ese nivel de sofisticación. Fíjate en esta animación que haré de manera rápida. Habilito el panel de animación que se asemeja a cualquier línea de tiempo de programas de video como Premiere o Final Cut. A partir de fotogramas clave o keyframes, cambio los valores de paneo, inclinación, campo de visión o FOV e incluso puedo cambiar la proyección. Por ejemplo, voy a animar desde Trocadero hasta la Torre Eiffel y luego cambiaré el ángulo de visión para dar la sensación de alejamiento. Mira. Luego, exporto en formato de video, por ejemplo cuadrado para Instagram. Espero un rato y listo, tengo un video perfecto para compartir en mis redes sociales creado a partir de una fotografía 360. ¿No te parece que esto puede ser un producto extra que puedes comercializar? Imagínate venderle a tus clientes las animaciones de las fotos equirectangulares. ¿Cómo la ves? A mí me gusta la idea. Cuéntame tú qué piensas de esto en los comentarios. Y hablando de video, Pan o Tuviar permite animar partes de la panorámica en formato de video. Algo que en Panotour llamábamos Live Pano y que tenía un costo adicional y que en 3D Vista llamamos Panoramas Animados. También se puede hacer en Panotuviar. Miren este ejemplo también realizado de un concesionario de autos en el Reino Unido. Observa cómo los empleados adquieren un sutil movimiento. ¿El recepcionista? ¿El vendedor? ¿La vendedora? Esto no es más que una fotografía con hotspots de video. Es decir, un pedacito de video que coincide con la panorámica y que genera la sensación de movimiento. Así como lo dije en 3D Vista, esta es una solución más inteligente que un video 360 en muchos casos, porque hay áreas que simplemente no se van a mover y que un video 360 las sacaría horrendas, con una pésima definición. En fin, que esto me gusta mucho y es muy sencillo de hacer en Panotuviar. Por la misma línea, quiero mostrarles esta opción tan interesante de Panotuviar que encontré en este tour de un restaurante de Munich, Alemania, llamado Ladres 37, hecho por el colega Dieter Lucas. Lo que a simple vista es un tour normal de un lugar muy bonito, nos sorprende cuando hacemos clic en esta carta. Mira cómo ahora tenemos un acercamiento a la mesa y aparece una carta contextual que nos permite ir mirando los diferentes platos. Pues aquí el autor ha usado varios recursos de Panotuviar, como los hotspots con distorsión en 3D, variables, elemento timer, entre otros, y el resultado es una magnífica pieza multimedial que aporta valor y que da un diferencial que, como siempre digo, ayudará a vender en futuros proyectos, porque ofreces algo que otros fotógrafos no suelen ofrecer. Toma nota de esto, querido parcero y camarada, porque vale la pena. Te mostraré algo que me gustó. Es un ejemplo de un tour virtual para una línea de cruceros en Suecia y Finlandia. Así se ve la interfaz que el fotógrafo Lauri Verde hizo para computadoras. Observa especialmente el menú que se encuentra en formato horizontal, acorde con la horizontalidad de la pantalla de la computadora. Muy bien, y así se ve la interfaz del mismo tour diseñada para móviles. Simple, sencilla y muy bien adaptada. Y ahora observa el menú totalmente distinto en formato vertical, además mira cómo adaptó la parte inferior. Para mí, esto sí que es un verdadero diseño responsivo y a juzgar por este tour, se puede lograr a través de Panotuviar. Bueno, esto es una de las mejores cosas que encontré en Panotuviar, la extensa documentación que tiene el programa. Aunque está toda en inglés, tiene una cantidad enorme, en serio, enorme de tutoriales donde explican paso a paso las diferentes opciones que tiene el programa, que son muchísimas. Aunque no es un curso del todo estructurado como tal, algo a lo que yo le doy mucha importancia, creo que, haciendo el programa de la pantalla, haciendo la tarea de sentarse a ver cada uno de los videos, se puede llegar a tener un manejo del programa en un buen nivel. También puedes suscribirte al canal de YouTube que tiene más de un centenar de videos. Te dejo el enlace aquí arriba. Para dar soporte a sus usuarios, Garden Gnome tiene un foro muy bien consolidado, con miles de hilos, en donde seguro ya otros han preguntado lo que tú necesitas. Aunque el sistema de foro que tienen es anticuado, creo que usan un sistema de foro llamado PHPBD, que a estas alturas se me hace viejísimo. Digamos que es una base de conocimiento muy interesante. En todo caso, el buscador no es muy eficiente, pero con paciencia puedes buscar el hilo que necesites. Si este video lo llega a ver la gente de Garden Gnome, les recomiendo mucho evaluar la posibilidad de cambiar a un sistema de foros más potente, como el que tenemos en Camaradas, llamados discas. Es costoso, pero vale la pena. En fin, que hay foro, así sea viejito, y eso es lo que importa. Aquí encuentro el corazón de todas las posibilidades de implementación que te puedas imaginar. A ver, empecemos por las variables. Panotubiar te permite definir tres tipos de variable, falso verdadero, texto y número. Entonces, estas tres variables combinadas con bloques lógicos te permitirá desarrollar casi cualquier cosa que te imagines en el esquino o diseño de tu tour virtual. Y todo sin saber programación, sin tocar código. Mira este ejemplo que me encanta de la empresa Aerial Sphere, que toma fotos aéreas desde una avioneta con un sistema bastante automatizado y que les permite cubrir grandes áreas de una ciudad como si fuera un Google Street View aéreo. Me da un poco de envidia porque esto que ellos hacen en un solo disparo, con cuatro cámaras, en una avioneta que va a toda. A mí me tocaba hacerlo de forma manual, con una sola camarita y dándole vuelticas a estos americanos. Pero de verdad, un gran proyecto este. Bueno, si ven este ejemplo de un tour virtual aéreo en California, a través de este menú, podemos activar diversas capas multimediales. Por ejemplo, el recorrido del ferry, los puntos de interés y hotspots con diferentes categorías. Ahí tienes un ejemplo sencillo de la potencia de las variables y los bloques lógicos. Así es que si tienes un proyecto con necesidades tan específicas, considera Panotubiar para desarrollarlo a la medida de tu cliente. Muy bien, podría seguir hablando en detalle de muchas más características interesantes que encontré en Panotubiar, que de verdad valen la pena, pero para no alargar tanto el video y antes de pasar a lo malo, solo quiero enlistar otras cosillas buenas rápidamente. Cosas como que tiene soporte para hojas de estilo encascada CSS, que nos abre un mundo de posibilidades a la hora de estilizar nuestra plantilla y contenidos. Por otra parte, Panotubiar tiene plugins que son como los complementos que podíamos tener en Panotubiar y que aumentan la potencia del programa. Encontré que tienen soporte multilinguaje, aunque la verdad que escuché que era un poco complejo. Así que luego, con más tiempo, quisiera probarlo en profundidad para contarles qué tan fácil es su implementación. Bien, tiene también una versión offline para compartir de forma empaquetada, fácil de distribuir. Soporte VR, por supuesto, para cardboard y gafas Oculus. En fin, retomo el adjetivo con que empecé. Panotubiar es un monstruo. Es una gran pieza de software que vale la pena considerar. Pero entonces, ¿en dónde encuentro lo malo? Pues te puedo decir que si de algo me quejaría, es justamente de lo mismo que me quejaba de Panotubiar y que son dos cosas básicamente. La primera, el diseño. Me refiero sobre todo a que a pesar de que con Panotubiar tú puedes hacer prácticamente lo que te propongas a nivel de interfaz gráfica, las plantillas preestablecidas que trae ni son muchas ni son muy bonitas. Es decir, pensado en un público fotógrafo que está concentrado en hacer tours y en todo lo que esto conlleva, Panotubiar no ofrece una variedad de interfaces gráficas preestablecidas de buen nivel. Mejor dicho, si quieres tener un buen diseño gráfico de tu visita virtual, te toca trabajar bastante en esa solución personalizada. Me refiero a que tendrías que contratar a un muy buen diseñador de interfaz para que te diseñe botones, íconos, inserte tipografías, colores y elementos gráficos y obtener un resultado realmente armonioso, elegante, bonito. Es un costo extra a considerar. Otra opción sería comprar una interfaz gráfica realizada por terceros, pero este mercado no se ha desarrollado del todo. Es decir, si buscas plantillas para Panotubiar encontrarás muy pocas opciones y las que hay francamente no las veo destacables. Sería genial que la propia empresa de software desarrollara más plantillas para acoger a una cantidad de fotógrafos que no tienen ni el tiempo ni el conocimiento para hacer su propia plantilla. Que estoy seguro les encantaría tener una variedad de plantillas listas para ser aplicadas a sus proyectos. Pero hablo de plantillas diseñadas por profesionales de la usabilidad, del diseño centrado en el usuario, del front-end. No plantillas diseñadas por desarrolladores ni ingenieros con lamentables criterios estéticos. En serio, que no quiero sonar duro con los programadores. No me tomen a mal, por favor. Admiro el trabajo que hacen, pero por favor, usen los servicios de diseñadores profesionales. No jueguen a diseñar más botones, ni a ponerme Times New Roman o Arial como fuente tipográfica, ni combinen ya más colores. Lo mismo de lo que me quejaba con Panotur, pero me acuerdo que en algún momento Panotur tuvo la única plantilla gratuita que me pareció destacable llamada Bubbles. Mírenla. A esto me refiero. Aquí se nota la mano de un buen diseñador de interfaz. Me parecía elegante, sobria, responsiva. Estaba basada en HTML. En fin, que se nota que la hizo un diseñador gráfico. Eso sí, el fotógrafo que tenga idea de diseño podrá lograr con Panotubiar lo que se proponga. Por ejemplo, diseños como este del colega Gumir Jota. Miren el portafolio tan bonito. Todo con la misma plantilla. Sobria, elegante, como la del tour virtual de este Hotel Hilton. Está hecho con Panotubiar. Miren cómo tiene un carrusel de fotos fijas antes de iniciar y al entrar ya puedes percibir que es una interfaz hecha con cuidado. Lo ves en los botones, en los hotspots, en el menú. Entonces sí que se puede llegar a un buen nivel de interfaz, pero es un costo adicional al propio programa que toca calcular. El segundo aspecto que quiero mencionar es que creo que la curva de aprendizaje de Panotubiar no es tan rápida. Que se necesita dedicar un gran esfuerzo para sacar toda la potencia que el programa permite. O sea, que hay que domar ese monstruo. Reitero, Panotubiar está muy bien documentado, como ya lo dije, y al parecer están evaluando la posibilidad de ofrecer workshops del programa, lo que sería fantástico porque una cosa es la documentación y otra cosa es la transmisión del conocimiento a través de un taller online o en vivo que contemple una secuencia lógica de aprendizaje con ejercicios prácticos y sobre todo con resultados estéticos satisfactorios. De lo que no estaría seguro es que estos workshops vayan a ser dictados en idioma español. Ya veremos, pero me parece genial la idea de Garden Gnome en este sentido. Bueno, llegó la hora de confrontar a Panotubiar con mi matriz. ¿Y saben qué? La calificación que sacó estuvo bastante, bastante buena. Es decir, en términos prácticos, tengo un empate técnico con tres de vista que obtuvo el mismo puntaje. La matriz con la calificación la pueden descargar del área de patronos. Bueno, parceros, he quedado muy contento al ver este resultado porque ahora tengo dos grandes opciones a Panotur. Cualquiera que escoja, creo que me va a dar excelentes resultados. Si tú ya eres usuario de alguno de estos dos programas, sea de Panotubiar o de tres de vista, escríbeme en los comentarios qué te hizo de cantarte por uno u otro y dame argumentos para convencerme y saber por cuál debo irme. Aunque me faltan todavía un par de software más por evaluar. ¿Con cuál quieres que siga? Muchas gracias por ver este video, como siempre y ya sabes que te veo en 5. ¡Gracias!